¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos con un video que parece confirmar sospechas de que el jefe de los caballeros templarios, Servando Gómez, alias La Tuta, tuvo vínculos con el gobierno anterior de Michoacán. La grabación de 18 minutos muestra a La Tuta y el hijo del exgobernante Fausto Vallejo en una larga charla. Joaquín Fuentes tiene la imagen y sonido en una relación comprometedora. Los caballeros templarios negociaron posiciones de poder con el gobierno de Michoacán. Servando Gómez La Tuta, líder del grupo criminal y uno de los delincuentes más buscados en México, hizo tratos con el hijo del exgobernador Fausto Vallejo. Aunque hay un video comprometedor, Vallejo niega la vinculación de su hijo con la organización delictiva. Se ha hablado mucho sobre el video o sobre algunas cuestiones de mi hijo familiar. Quiero decirles que en la familia no hay delincuentes. Pero en estas imágenes, Rodrigo Vallejo aparece explicando a La Tuta la situación política de Michoacán, las negociaciones con legisladores y políticos y cómo conservar la armonía del Estado. ¿En diferentes momentos? ¿Tres gobernadores? ¿Mi papá? ¿Le va a estar en la familia? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿No sé, yo no puedo hablar? Pero él es el que dice, oye, chico, por alguna manera, tienes que firmar. Rodrigo Vallejo y Servando Gómez hablan de encontrar mecanismos directos de comunicación, de negociación e incluso de la posibilidad de un gobierno interino antes de que Fausto Vallejo dejara la gubernatura por motivos de salud y Jesús Reina, el secretario de gobierno, asumiera el mando. Habla con La Tuta sobre las cinco operaciones que le practicaron a su padre, donde le sustituyeron el páncreas, el hígado y parte del intestino. El hijo del ex gobernador presume abiertamente de su influencia en la principal esfera política de Michoacán. ¿La prueba es la línea directa de tu papá para hacerle saber las cosas que no se sabe? Y a mí, por ejemplo, yo, yo, por ejemplo, cualquier cosa que le esté, yo no lo pongo. Pese a las reveladoras imágenes, Fausto Vallejo defiende la inocencia de su hijo. Dice que es víctima del crimen organizado, que lo obligaron a reunirse con La Tuta mediante un par de levantones en un mismo día. El hecho es muy grave porque demuestra lo que todos suponíamos, es decir, que los lazos entre delincuencia organizada y poder político en Michoacán eran verdaderamente graves. Desde Ciudad de México, Joaquín Fuentes, Univisión.